Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Python 3, donde echaremos un vistazo a los strings. Bueno, pues en el episodio anterior vimos los números. En este episodio vamos a ver nuestro segundo tipo de datos, los strings. ¿Qué son los strings? Un string es una secuencia de caracteres. Pueden ser una palabra, varias palabras, una frase, y las declaramos entre comillas, bien sean comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, si tecleamos hola en comillas dobles, sería un string. Si tecleamos también hola pero en comillas simples, sería básicamente el mismo string pero entre comillas simples. Lo único que hay que tener en cuenta es que si empezamos un string en comillas simple, lo terminamos en comillas simple. Y si lo empezamos en comillas doble, lo terminamos en comillas doble. De la misma forma podríamos escribir una frase, hola, ¿cómo estás? También se consideraría un string. Donde sí hay que tener un poquito de cuidado es a la hora de utilizar la comilla simple como apóstrofe. Por ejemplo, en la frase en inglés, he's crazy, abriríamos la primera comilla, yo me he colado aquí, pero pondría la primera comilla, he, la segunda comilla y la apóstrofe de he's crazy, y cerraríamos. ¿Qué ocurre? Nos da un error. Python se queja de que dice, vale, me abres la primera comilla, me abres la segunda, pero ¿qué son todos esos caracteres que tienes después de la segunda comilla? No sabe qué hacer con ellos. ¿Cómo solucionamos esto? Una forma de solucionar esto, usar comillas dobles. Comillas dobles para comenzar el string y comillas dobles para terminar el string. De esta forma Python no se queja, sabe dónde comienza y dónde termina. Y sabe que la s intermedio con la apóstrofe es parte del string. Otra manera de solucionar esto es empleando un carácter de escape, un escape character, que lo que hace básicamente es indicarle a Python que no tenga ese carácter en cuenta. Eso se hace con una contrabarra en frente del carácter que queremos escapar, en este caso, el apóstrofe, ¿no? Veis que si lo pongo así no me da ningún problema. Bueno, me he comido la s, lo volvería a escribir, pondría he's crazy, ya esta vez correctamente escrito, y veis que empiezo en comillas simple, termino en comillas simple y en medio de una comilla simple y no se queja. Así no tendríamos ese problema. Pero ¿qué más podemos hacer con los strings? Aparte de ponerlos entre comillas. Otra cosa bastante útil que podemos hacer es acceder a una de las letras de la cadena de caracteres del string indicándole la posición. Lo que hay que tener en cuenta en Python es que las posiciones comienzan por cero, no por uno. En este caso, si quisiéramos sacar la letra h de la palabra hola, tendríamos que indicar la posición cero. Probémoslo. Por ejemplo, decimos que la variable saludo es igual a hola. Lo que podemos hacer aquí es decirle, sácame la primera letra de hola. Le decimos saludo, corchetes y la posición de la primera letra en la palabra, que corresponde a la posición cero. ¿Qué nos devolverá eso? Debería devolvernos h. Si por ejemplo de un cero ponemos un uno, nos devolvería la o y así continuamente. Pero eso no es todo. Todavía se pueden hacer más cosas. Supongamos que queremos trabajar al revés, queremos sacar la última letra, la a en este caso. ¿Qué haríamos? Pues pondríamos en vez de uno, pondríamos menos uno. Menos uno sería la última posición de la cadena. Si pusiéramos menos dos sería la l, menos cuatro sería la h y así constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, 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 pero no hemos hecho más que empezar. Lo que podemos hacer también es cortar cachos de palabra, que eso es lo más interesante de todo. Podemos cortar un trozo de la palabra. ¿Cómo se hace eso? Pues imaginaos, por ejemplo, elegimos la palabra que necesitamos, por ejemplo en este caso hola, que la igualamos a la variable saludo, y lo que hacemos es indicar entre corchetes la posición de inicio, que en este caso sería cero, correspondería a la letra h y si quisiéramos solamente recortar h o l, lo que tendríamos que poner son dos puntos y la posición del final, que es el tres. Ojo, cuidado. Tres correspondería a qué? A la letra a. En este caso, tres no es inclusivo. Cero sí, pero tres no. Simplemente indica el final. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, ponemos primero el valor negativo? Por ejemplo, desde la menos uno a la posición dos. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve un string vacío. Vamos a intentar hacer lo mismo, pero poniendo primero esta vez la posición dos y por último la posición menos uno. A ver qué nos devuelve eso. Veríamos que nos devuelve la letra l. La mejor manera es para entender esto como todo es practicar, jugar un poco con ello hasta entender cómo funciona. Todos estos ejercicios que estamos haciendo no están modificando el valor de la variable saludo. Saludo sigue siendo hola. Lo podemos comprobar poniendo de nuevo saludo y veremos el resultado que nos dice hola. Si quisiéramos asignarlo de nuevo, tendríamos que poner saludo igual a saludo y el trozo que queremos recortar. Por ejemplo, de cero a tres. Esto lo que hace es asignar ese recorte a la variable saludo, que ahora es all. ¿De acuerdo? Lo volvemos a dejar como estaba. Ups, se me han olvidado las comillas. Importante las comillas. Y podemos pasar ya a hacer otras cosillas. Por ejemplo, concatenar dos strings. Juntarlas, básicamente. Vamos a declarar otra variable, por ejemplo, string dos. Y lo ponemos con la palabra agente, por ejemplo. Para concatenar simplemente hay que sumar las palabras. Usar el signo más para concatenarlas. Entonces, en este caso nos devolvería un solo string llamado hola gente. Si quisiéramos también poner un espacio en medio, podríamos concatenarlo utilizando las comillas simples y un espacio. Le añadimos el más y nos devolvería hola gente ya separado por un espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con los strings? Por ejemplo, podemos multiplicarlos. Podemos multiplicar palabras. Pensaréis, bueno, no tiene ningún sentido. Bueno, aparentemente no, pero poder se puede. Si a alguien le hiciera falta, se podría hacer. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente multiplicamos una palabra por el número de veces que queremos que esa palabra se muestre. ¿Y cuál será el resultado? Pues esa palabra multiplicada por sí misma tantas veces como le hemos dicho. Hola, hola, hola en este caso. Veréis que si multiplicáis directamente hola por lo que sea, os va a dar un error. Tiene que ser la variable que tiene asignada esa palabra o bien asignarla directamente como string entre comillas y multiplicarla por el número que sea. Bueno, hemos visto las operaciones básicas con los strings, pero recordad que todo en Python es un objeto y como objeto tiene métodos. Supongamos que lo que queremos hacer es poner la palabra saludo en mayúsculas. Nuestra palabra hola la queremos poner pasar a mayúsculas. Para ello lo que tenemos que hacer es, después de la variable, poner un punto y llamar al método upper, que en este caso es el encargado de poner en mayúsculas el contenido de esa variable, devolviéndonos hola en mayúsculas. Pero claro, nuestra variable sigue siendo hola en minúsculas. Si quisiéramos asignar el resultado de esa función upper a la variable, tendríamos que poner la variable igual a la variable punto la función upper y los paréntesis. Entonces, al volver a llamar la variable ya sí tendríamos la variable con el nuevo valor, hola en mayúsculas. Creemos, por ejemplo, una variable nueva llamada quesos y ponemos tres tipos de quesos dentro, separados por comas y, por supuesto, entre comillas. La idea es que podamos dividir ese string que ya lleva comas como símbolo separador en elementos individuales. Es decir, que nos saque los tres tipos de quesos que hay por separado. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos es poner el nombre de la variable quesos punto split, que lo que hace es la función esta que los divide y entre paréntesis y comillas simples, muy importante, hay que poner el símbolo separador, en nuestro caso la coma. Y nos devuelve los tres tipos de quesos por separado. El resultado de esa operación son los tres elementos separados por comas dentro de una lista. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues porque vienen entre esos corchetes que estáis viendo. Todavía no hemos visto las listas, pero las veremos un poquito más adelante. Con el tiempo veréis que hay un montón de métodos distintos para los strings. Sería imposible cubrirlos todos aquí, pero bueno, intentaremos ver los más interesantes y los que más se utilizan. Uno de los métodos de los strings bastante utilizados es el método length o método que averigua la longitud de un string. Nos dice de cuántos caracteres está formado ese string. Por ejemplo, len y le ponemos entre paréntesis la variable que contiene nuestro string y nos devuelve el número de letras o caracteres que está formando ese string. En este caso, cuatro. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos los strings vistos. Por lo menos lo básico, básico, básico para que entendáis el concepto. Veremos mucho más en los siguientes episodios donde vamos a ver un nuevo tipo de datos, en este caso llamado listas.